La unión de millones de peruanos nos llena de luz y de esperanza. La unión de millones de peruanos nos llena de luz. La unión de millones de peruanos nos llena de luz. La unión de millones de peruanos nos llena de luz. La unión de millones de peruanos nos llena de luz. La unión de millones de peruanos nos llena de luz. Una bandera que se llama orgullo, se llama solidaridad. ¡Buenas noches Perú! ¡Buenas noches Teletón!